¡Suscríbete al canal! El equipo Sub-15 ha quedado eliminado la semana pasada, el equipo Sub-17 ha quedado eliminado hace mucho tiempo en fase de grupos. Hoy jugaron el equipo Sub-20B a segunda hora que ganó 2 a 0 y el equipo Sub-17B o Sub-16 que a primera hora por la ida de la cuarta fase del campeonato nacional venció 5 goles a 0 al equipo independiente San Marcos del municipio con ese mismo nombre San Marcos en el departamento de Sucre. Un partido que tuvo desafortunadamente la lesión de Martín Castro que hizo el primer gol. Para cuando grabamos este video él está en la clínica haciéndose las imágenes diagnósticas necesarias para determinar la gravedad de su lesión en la rodilla. Nicolás Corredor hizo 3 goles y Juan David Vargas hizo otro. Una ventaja que parece amplia pero hay que esperar sobre todo el factor climático ante un equipo que hoy jugó muy bien a pesar de los 5 goles en contra. Creo que el mito de la altura fue lo que hizo que San Marcos no atacara más de lo que debiera. La ventaja parece ser suficiente pero solo parece porque habrá que jugar la próxima semana ya en el calor de San Marcos el juego de vuelta y sobre todo con un estadio que parece por lo que se veía en los comentarios de nuestra transmisión. Y vino mucha gente acá a Bogotá y se conectó mucha gente a la transmisión y todos eran de San Marcos y prometieron un estadio lleno allá en el estadio de San Marcos la próxima semana para el partido de vuelta. Temprano Millonarios hizo los dos primeros goles con Martín Castro y con Nicolás Corredor. El primer tiempo se define así y en el segundo tiempo el equipo hace 3 goles más Corredor hace el tercero y luego en el tiempo de adición ya cuando se jugaban los últimos minutos la diferencia que era de 3-0 y que parecía corta por lo que estábamos hablando hace un rato se estiró con dos goles más en los últimos minutos uno de Vargas y uno de Corredor. Hoy el equipo azul tuvo varios cambios, dos obligados y uno más. El arquero fue Mora que atajó tres pelotas claras de gol una en el primer tiempo terminando cuando el partido estaba 2-0 y dos cuando arrancaba la segunda mitad que fue cuando San Marcos tuvo su mejor momento del partido cuando trató de ir a buscar el descuento. Hoy estuvo jugando lateral derecho Luis Orozco que fue el lateral que empezó la campaña, después perdió el puesto con Juan David Bautista, después Juan David Bautista se lesiona de la rodilla y el que estaba jugando como lateral era Cris Macías. Cris Macías está con selección colonial y sudamericano por eso ya vamos a estar un largo rato sin él y por eso no jugó. Los centrales hoy repitieron, pone, los dos centrales del equipo sub-16. Sí, estaba Tarras. Tarras, Mateo Tarras por la izquierda y por la derecha estuvo jugando el capitán Marvis Montaño. El capitán Marvis Montaño junto con Tarras y por izquierda hoy estuvo Camilo de León en reemplazo de Vergara que salió expulsado contra Caterpillar la semana pasada por hacer, según el juez, un gesto obsceno. Más adelante hoy estuvo jugando como único cabeza de Aria Lazo, más adelante Sacha Martínez y David Chica y en punta estuvieron por un lado Tomás Cristancho por la derecha, Martín Castro que hizo el primer gol muy temprano en los tres minutos por la izquierda y en el centro Nicolás Corredor que hoy hizo tres goles. Martín Castro tiene que salir por lesión, el que lo reemplaza originalmente es Joe Arlin Mosquera. Después viene el segundo cambio, el segundo cambio es creo que el más clave del partido porque el equipo estaba ganando 2-0. Se había ido encima a San Marcos y en ese momento el profe saca Sacha, que es un volante más de ataque e ingresa a Manjarrés y con Manjarrés ya Lazo y Manjarrés hace un doble 5 para evitar que San Marcos tuviera por dónde transitar en el terreno de juego. El cambio más estratégico creo que el profe Jean Carlos Espinosa hoy. Ya con la entrada de Manjarrés se quedó Chica solo más adelante como enganche, eventualmente después Chica abandona el terreno de juego también. Vargas juega como enganche en los últimos minutos, ya había entrado Joe Arlin Mosquera, también ingresó a Carlos Montaña para jugar un rato en el segundo tiempo por Cristancho en el sector extremo. Una buena victoria, parece amplia, hay que esperar el partido de vuelta y ojalá que nos alcance para asegurar la clasificación a la siguiente fase. Ahora yo le voy a ceder el micrófono al Coney porque a segundo turno el equipo Sub-20B terminó primero de su grupo y le ganó el Inter de Bogotá. Bueno Mechu, este segundo partido, pues prácticamente lo único que definí era quién terminaba primero en el grupo. Si Millonarios ganaba, era primero y no importa lo que pase con plata, vino, tinta y oro. Y así fue. Millonarios derrotó dos goles por cero acá en las canchas de Arrayanes a un aguerrido equipo de Inter de Bogotá, ahora llamado Once Caldas, que es la filial del Once acá en Bogotá. Un partido que fue sobre el papel, no tenía ningún tipo de problema para el equipo azul, que hoy viste de amarillo. Y Millonarios formó de la siguiente manera, estuvo Iván Díaz en el arco, estuvo Obregón de lateral por derecha, la pareja de centrales estuvo Herrera y estuvo Pérez, que originalmente iba a Mancilla, pero por cuestiones de extras futbolísticas que tenían que ver con el uniforme, pues Mancilla no trajo el uniforme y le tocó a Pérez, que hizo un buen partido también igualmente. Lateral por izquierda estuvo Mina, que originalmente lo hace también de central, juega en las dos posiciones. Este equipo jugó un 4-1-4-1 inicialmente, ya después lo modificó a medida que fue pasando los minutos. Un poquito más adelante de estas cuatro defensas estuvo Escobar, que era ese interno, esa cabeza de área. Más adelante, ya siendo como ese 8 y ese 10 antiguo, estuvo Santiago Castrillón con Eto'o, con San Luis Quiñones. Extremo por derecha estuvo Denzel Orobio, por izquierda estuvo Dylan, y como centro delantero número 9, pues estuvo Oscar Caicedo. Bueno, este partido, pues como les decía originalmente, parecía no tener mucho problema en el equipo azul, pero se plantó muy bien el equipo de Inter, que esperaba de pronto un poquito más de ellos, en el sentido de que si ganaban, tenían la primera opción para clasificar, porque venían terceros del grupo. Bien en terceros, aún están terceros, esperando pues el resultado del partido de mañana entre Barcelona y Fils-Level. La diferencia creo que eran cinco goles, ahora pues está en tres. Si Barcelona gana por tres goles mañana o más, pues ya clasifica y sacan a once caldas, o pues Inter de Bogotá. Los millonarios en el primer tiempo, pues trató de tener el balón, este equipo de once caldas estuvo pues esperando un poco el error de millonarios. Un gran primer tiempo de Santiago Castrillón, que pues es el eje de este equipo, cuando no está Romario Espín, que es el 10 de este equipo, que también está con Selección Colombia, y por un buen tiempo tampoco estará. Entonces cae toda la responsabilidad en Santiago Castrillón, igual en Samuel Quiñones, que pues también lo hace como extremo, un equipo azul que lateraliza mucho, que es pues muy colectivo, pero algo por corregir es que pues no convertimos de pronto las otras opciones que tenemos de gol. Tenemos muchísimas, a veces muchas opciones y no metemos los goles. Hoy, pues nos fuimos uno por cero en el primer tiempo, que el primer gol fue de Caicedo, que para mi modo de ver hace unos movimientos excelentes, es un chico que como número nueve es muy colaborativo en la parte defensiva, es como el primer defensa que tiene el equipo de millonarios, de ahí que cuando el equipo adelante un poco más las líneas, él se ve más, queda libre para poder ir a hacer los cierres a ambos lados y no dejar salir al contrario. Entonces, para el segundo tiempo, el equipo de Inter ya sale a proponer un poco más adelantando en sus líneas, empieza a no permitir la salida de los centrales y mucho menos de sus laterales. Teníamos un problema y es que el lateral por izquierda de millonarios, pues al ser central, en ocasiones no perfila bien. Cuando hace el retroceso, entonces por ahí, por esa punta, yo estaba entrando Inter. Tuvimos, tuvieron tres opciones de gol que el arquero Díaz, pues se pudo contener. Además, un gol anulado que aún estamos viviendo, pues lástima que no haya bar porque no podemos ni más cámaras, pero pues unos dicen que saben fuera, otros no. Para mi modo de ver, él iba saliendo de fuera de lugar y pues lógicamente el juez Pito, pues el fuera de juego. Cuando Millonarios tenía más problemas, cuando Inter de Bogotá estaba más encima y ya a punto de empatar, llegó el segundo gol. Eso es el segundo gol por parte de Santiago Castrillón, un jugador que definitivamente puede perder todo el partido, o 10 o 15 minutos no puede aparecer y aparece en el momento justo y le dio la victoria a Millonarios con el corrupción. De todas maneras, bueno, el profesor González hizo, 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 hizo los cinco cambios, estuvo Castillo, entró para segundo título, salió Dilan, estuvo también Ferrin, se fue Caicedo, estuvo Villarreal, cuando se fue Densel Orobio, o sea, cambió todo su parte de adelante, también le descansó a Samuel Quiñones, y a Castillo, entonces, en su lugar estuvo, Vanguera, Vanguera, que Jaimito jugó como 10 minutos no más, e Hinojosa, entonces, de todas maneras, el funcionamiento del equipo, para mi modo ver, los cambios, sí surtieron efecto, porque Millonarios volvió a tener el balón, que lo habíamos perdido, ya de pronto por cansancio de los jugadores titulares, y de esa manera, pues Millonarios pudo cerrar un buen partido, que pues nos estamos complicando, pero que al final sacamos la victoria, dos golos por cero, ¿qué viene ahora? Ya viene la siguiente fase, no sé si empezará el próximo fin de semana, o en 15 días, no sabemos todavía, tampoco conocemos de pronto en este momento, cuál es el rival, parece ser, que es de la zona de, como de Huila, eso fue lo que estaba hablando con Andrés, que es el presidente del Inter de Bogotá, y pues esperamos que podamos seguir, este es muy gran equipo, está reforzado también, con jugadores de la sub-17, que quedó, como decía Mechu, prematuramente, pues lo eliminaron, quedaron fuera del torneo, que hacía muchísimo tiempo no pasaba, entonces este equipo sub-20 es un gran equipo, y esperamos muchas cosas de ellos, Mechu. Así es Cone, gracias, ahora, así cerramos nuestra jornada de hoy, hay que contarlo, del uniforme hay que contarlo, Once Caldas jugó de negro, y creo que todos pensábamos que iba a jugar de blanco, entonces Lillén nos llegó acá a jugar de azul, y tenía la camiseta amarilla, para su trabajo de calentamiento, el único jugador que no tenía camiseta amarilla, era Mancilla, era así Mancilla, entonces cuando el árbitro le dice a la delegación de Millos, que no puede jugar de azul oscuro, porque se confunde con el negro de Once Caldas, que estaba todo de negro, tocó jugar de amarillo, y como Mancilla no tenía camiseta, se sacrificó, le dio su camiseta al arquero, porque el arquero iba a jugar de amarillo, y entonces Iván Díaz jugó con la 3 de Mancilla, y Mancilla vio el partido en VIP, al lado del profe Cabezón Rodríguez. Así termina este cubrimiento de esta semana, de las divisiones menores, la próxima semana mínimo hay dos partidos de visitante, la sub-20 va a jugar en Cúcuta, y la sub-17B va a jugar en San Marcos, la sub-20B va a jugar de visitante, no sabemos como el Gercones, si es esta o la otra semana, si es la otra tendremos triple cartelera, pero todas de visitante, estén atentos a nuestras redes sociales, allá estaremos comentando, tanto las posiciones, como lo que viene para esta categoría, y nos vemos más tarde, con más contenido acá en Mundo Amigos. Gracias Connie, estamos en todos lados. Chao.